Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 11 de noviembre y ¿qué creen? Vamos saliendo del pediatra. Trajimos a Emanuelito y a Omar para su revisión médica para saber cómo van, cómo van creciendo, cómo están. Gracias a Dios están muy bien. Omar ya va a empezar a comer porque ya mañana cumple seis meses y ya empezamos en un nuevo proceso con él. Y Emanuel se encuentra muy bien. Para mí como mamá es muy importante llevar a mis hijos a estos chequeos médicos. Me hacen sentir tranquila, me siento en paz. Sé que Dios tiene cuidado de mis hijos, pero yo también como mamá tengo cuidado de ellos. Y después de esta visita al pediatra nos venimos para el vivero. Hay un vivero muy cerca y quise pasar porque he estado viendo algunos videos que hay plantas que nos ayudan a reducir la humedad en casa. Son plantas que se pueden tener dentro de la casa y que reciban una luz indirecta y no les hace daño. Entonces me vine a buscar unas hermosas plantitas para que puedan adornar mi casa. Y no solo eso, también me ayuden a reducir la humedad que se está presentando porque últimamente me estoy dando cuenta que hay muchas cosas húmedas en mi casita y no quiero estar así. Quiero ayudar a que el hogar se sienta más calientito, se sienta más hogareño y que las cosas se vean bonitas. Hay tantas flores hermosas, pero en esta ocasión solo me decidí por tres. El lirio de la paz, el teléfono y también la peperonia. Ahora nos venimos para Walmart para hacer algunas compras para la despensa, algunas otras cosas que necesito para la casa que más tarde les voy a estar mostrando y también más tarde les enseño las plantitas que estuve adquiriendo para que las conozcan por si no saben su nombre para que las vean. Voy a entrar a Walmart y vamos a ver que de nuevo nos encontramos. Les voy a ser muy sincera, nos encanta venir a Walmart, nos encanta darnos una vuelta por los diferentes pasillos que hay en la tienda. En esta ocasión cambiamos de tienda, nos venimos a una que está más retiradita y también aproveché para pesarme, ya bajé otro poquito más, ahí se pueden dar ustedes cuenta. Ya llegamos a la casa y lo primero que quiero mostrarles son las plantitas que estuvimos adquiriendo. Esta que pueden ver es la peperonia que se da muy bien en un lugar cerrado, refresca la casa y también reduce la humedad. Este es el lirio de la paz o la cuna de Moisés que también se le llama de esta manera, es una planta muy bonita que da una flor blanca que parece una cunita. Y también tenemos este teléfono o potos, algo así se llama creo, que es de color verde limón, está muy bonito. Son las plantas que ahorita voy a adquirir, las voy a dejar aquí para que se vayan acoplando al hogar, para que se sientan bien, se sientan seguras. Y ya después las estaré poniendo en el lugar respectivo en el cual van a ir y espero que me ayuden a poder estar reduciendo la humedad que se está haciendo en la casa. Les muestro las vitaminas que le dieron a Omarcito, el sulfato ferroso y también un suplemento alimenticio que lleva aceite de coco, vitamina E y también la vitamina D3. Estos le ayudan en su crecimiento y espero que siga mi niño creciendo muy bien y desarrollándose. Les voy a mostrar lo que compramos en Walmart, unas pastas colgate que ya bastante falta nos hacían, estas fueron las que adquirimos. También unos cepillos de dientes, un paquete de dos, porque bueno ya hay que cambiar los que tenemos, una fibra para lavar los trastes porque estas se me desgastan bastante rápido, así que tengo que cambiarlas constantemente. Un champú para los niños que es de manzanilla, estaba en 59 pesos, creo que es una buena compra y estaba bastante económico y huele muy rico. Una bolsa de jabón de polvo, en esta ocasión escogí el bol 3, sale muy bueno y huele muy rico también. ¿Y qué creen? Agarré esta nueva adquisición, son unas toallitas que sirven para poner en diferentes lugares y que dan un olor muy rico. De hecho sin abrir la caja, les puedo decir que huele riquísimo, así que las voy a estar probando. Son nuevas, por lo que yo veo no las había visto antes y quiero ponerlas alrededor de la casa a ver qué tal huelen. Ya luego les estaré diciendo, se sienten que tienen mucho, mucho olor. Voy a ocuparlas para los cajones de los niños, donde está su ropa, también donde tenemos nosotros nuestra ropa y en las toallas. Como no me pueden faltar, ustedes lo saben, son las velitas. Agarré esta de moca que estaba en oferta en 99 pesos, pero no por el precio, les quiero decir que tiene un olor riquísimo, pero una fragancia tan rica que huele a puro cafecito y hasta me la quiero tomar. Vamos también a mostrarles que no pueden faltar los pañales, estos benditos pañales que creo que nunca se van a acabar, ¿verdad? Y para mi baño escogí esta repisita para ponerla y acomodar el shampoo y las diferentes cosas que tenemos en el baño. He estado esperando a tener todo junto y componerlo, arreglarlo, pero voy a componerlo y voy a decorarlo con lo que tengo. No va a ser ni decoración, solamente va a ser un acomodo de cosas, ya poner también la cortina de baño y los accesorios. Les quiero mostrar que pasé a Prichos y estuve adquiriendo este dispensador de jabón. No está muy bonito ni es lo que yo quiero, pero bueno, me sirve para lo que vamos a necesitar, que es lavarnos las manos. Y ahí es donde voy a estar poniendo el jaboncito en el baño de abajo. Adquirí también este muñequito o esta macetita, pero yo la voy a ocupar con otro fin. Les muestro la maceta que yo quiero, pero más adelante la estaré adquiriendo. Bueno, está muy de moda la cerámica en forma de cisne. También estuve adquiriendo, ay, se me cayó, perdón. Estuve adquiriendo este contenedor, yo lo quiero para mis teces. Aquí sé que sirve para poner el azúcar, pero yo más bien lo quiero para poner mis teces, porque ya no los quiero estar sacando de la cajota, sino tenerlos a la mano. Bueno, vamos a ver si funciona esto y si no, bueno, tengo este otro contenedor. A ver si ahí los puedo poner en esta parte. Vamos a ver qué tal funciona, cuál de los dos se ve más bonito, también que sea más funcional. Siguiendo con los accesorios para baño, también encontré este portacepillos, es de cerámica blanca. Este sí me gustó porque creo que le va muy bien al baño y ahí le vamos a poner los cepillos nuevos que compramos. Estas fueron las compras de prichos, 22 pesos por cada artículo. También les enseño los artículos de despensa que elegimos. Vean, esta también es nueva adquisición, una caja de surtido rico, pero en esta ocasión es navideña. Trae galletas de chocolate, es una edición especial. Vamos a ver qué tal sale, vamos a abrirla más al rato para ver si conviene. Cuesta 60 pesos. Estos yogures, uno de fresa y también uno de coco para terminar la semana. Ya después veré si sigo comprando de estos o elijo otros. Un papel aluminio que bastante falta me hace. También me hace falta el papel plástico, pero bueno, para la otra ocasión. Una cebolla y también estuvimos comprando unos tomates porque queremos hacer unos hot dogs. Se nos antojaron y vamos a ver qué tal salen. Una penquita de plátanos, las medias noches bimbo para hacer nuestros hot dogs. También unas salchichas de tamaño grande. Al rato las voy a estar preparando a ver qué tal me salen. Una katsu, porque como no consumimos casi katsu ni mostaza, pues tuvimos que comprar para estar acompañando nuestra cena del día de hoy. Les confieso que no soy muy adicta a los hot dogs, pero los vamos a hacer. Unas rajitas de chile verde, bien ricas. Me voy a poner a acomodar la despensa, a poner todo en orden. Les confieso que en este inicio de semana, que apenas estamos comenzando, se me ha hecho bien difícil hacer mis cosas, atender a los niños, ponerles atención. Ellos han estado ahorita últimamente que todo quieren conmigo. Mamá, mamá para acá, mamá para allá. Y bueno, tengo que darme el tiempo con mis niños de atenderlos, pero ahorita, bueno, me voy a poner a acomodar. Me faltó mostrarles estas galletitas, que fue un antojo de mi esposo. Estas se me olvidó, perdón, pero se las enseño ahorita. Voy a acomodar mi velita. Esta no la voy a prender hoy, pero la voy a estar prendiendo en estos días. Que haga una buena limpieza y ya la prendo para disfrutar de ese olor maravilloso. Se las recomiendo. Dense una vuelta en el Walmart y vean que sí, comprueben que huele bien rico. ¡Tarán! Así quedó mi cena del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les antoja o no? Yo creo que sí. Y bueno, aquí el más ganón fue mi esposo, disfrutando de su hot dog. Para ir cerrando la noche, me voy a poner a acomodar lo que les aplatiqué anteriormente, que son los teses. Ya lavé estos contenedores. Los sequé muy bien para que no quede ningún rastro de agüita. Y voy a acomodar estos teses que les digo. Es un poco bromoso estar sacando cada vez que voy a hacer un té, toda la caja completa. Así que voy a probar cómo se ven en este contenedor. Aunque yo sé que no se ve tan estético, pero necesito cosas que se me hagan fáciles de tomar. Esta es una buena opción. También tenía este contenedor de plástico. Ya le había puesto mis cositas para el olor y mis cerillos. Y quise probar en poner los teses, pero la verdad es que no cupieron ya a la hora de ponerlos sobre la barrita de madera, sobre la repisa. Vean, no cabe y se ve mal poniéndolo de lado. Aparte, como que no combina con las demás cosas que hay ahí. Así que me decidí a hacerlo de esta manera. Ya en el cisne o el patito este estuve poniendo las cucharas. Acomodé en esta repisita los teses y también en la parte de arriba estuve poniendo los contenedores que tienen azúcar y café. Y yo creo que se ve bonito. Bueno, eso pienso yo. No sé qué opinen ustedes. Ahí déjenme su comentario. Gracias por llegar hasta este momento del video. De verdad que para mí es algo que valoro mucho. Ahora también quiero ponerme a ver las luces que le voy a poner al pino. Tengo estas que son del año pasado. Las voy a probar si todavía funcionan. Y cuál es la que me gusta más, si la cálida o la blanca. Me decidí por la cálida, pero creo que no le va a estar funcionando al pino sinceramente. Aparte que el cable es blanco, como que no funciona para el pino y no se ve bonito. Al final, aunque intenté ponérselas, la verdad es que las estuve quitando porque ya al momento de prenderlas se veía feo. Aparte el cable blanco no le combina. Sinceramente es que no quedó muy bien. Pero bueno, la lucha se hace. El intento lo hice y vamos a comprar unas luces que sí le vayan. Según yo, para consolarme, quise abrir las galletas y mostrárselas. Pero pues también fue un fail total. Pero están ricas. No sé por qué últimamente así me pasa. Como que me ando cayendo. Como que todo se me cae de las manos. Bueno, no han sido los mejores días para mí. Pero lo estoy logrando poco a poco. Ahí voy. No quiero dejar las cosas a medias. Pareciera que así estoy en estos días. Con todo a medias. Pero voy a echar una galletita a su salud. Hoy ya es martes 12 de noviembre. Estoy empezando un poco tarde a arreglar mi bañito. Lo que pasa es que tuvimos que salir a hacer algunas diligencias. Algunas cosas y por eso ya llegamos tarde. Estoy bien atrasada. Pero quise primero ponerme a arreglar el baño. No va a quedar súper bonito porque no es así. Y solamente va a quedar funcional. Que es lo más importante. Y que ahorita es lo que más me urge. Por decirlo así. Porque está todo por un lado y por otro. Como les conté. No había puesto ni siquiera la cortina del baño. Y si sigo esperando. Pues nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a poner. Si espero a tener todo junto. Y si espero a tener un baño súper guau. Esto es lo que puedo hacer por el momento. Y así se va a quedar. Solamente que esté funcional. Que se vea bonito. Que se vea aseado. Arreglado. Y alzado. De esta forma creo que el baño va a lucir. Aunque sea sencillo. Ya le puse aquí las argollitas. Como les he platicado en este blog. Que todo se me rompe. Todo se me cae. Vean. Se me rompió la argollita. Y pues traté de solucionarlo. Con un hilito que le estuve poniendo. A los hoyitos donde faltaron. Porque son 12 hoyitos. Y solamente venían 10 argollas. Y una la rompí. Este es el tapete que voy a poner en medio del baño. Porque está muy liso el piso. Y nos resbalamos. Este fue el remiendito que le hice. Pero de lejos no se ve. Hace falta pintar el tubo. Hacen falta muchísimas cosas. Pero vamos poco a poco. Por ahora es lo que puedo hacer. Quedó bastante bien. Y quedó pues como les digo. Recogido. Ya no se ve todo el tiradero. Por todos lados. Y el tapete en medio para no resbalarnos. Hola amigos. Hasta aquí les voy a dejar este vlog. Ya estoy acostada. Ya es casi la una de la mañana. Pero estoy editando el vlog para subirlo. Los quiero mucho. Nunca se olviden de Dios. Nunca se aparten de él. Ya mi esposo y mis niños ya están roncando. Aquí está mi esposo. Aquí está mi bebé Emanuel. Y de este lado está mi bebé Omarcito. Y le acabo de dar su lechita. Bueno se la dio mi esposo. Pero ya los voy a dejar. Perdón que les grabe así. Ya ni me muestro yo. Porque no van a ver nada. Los quiero mucho. Nunca se olviden de Dios. Nunca se aparten de él. Nos vemos muy pronto. Mañana sigo grabando. Los quiero. Adiós. Adiós.